¡Gracias! ¡Lindo, perfecto, buenísimo! Nochebuena era una idea como muy vieja que la fui trabajando a lo largo de los años y de las vivencias, que es finalmente todas esas cosas que le pasan a las familias el día de Navidad, la Nochebuena. En cuanto a las historias, venían las historias de las grandes quiebras de los años ochentas, de los pícaros y a eso se juntaban los referentes familiares conocidos por ambos. Entonces era una mezcla de una situación que había ocurrido tiempo atrás con una serie de deseos por contar la vida familiar de las Navidades. Entonces les pedimos el favor de que sigan bailando felices hasta que no les digamos corte. Lo cómico es más lo que les pasa a ellos. Lo único que sí había era una voluntad como de exacerbar un poquito los arquetipos de cada personaje, de hacer más legibles el universo de cada personaje, digamos en las habitaciones de cada uno de ellos. Dinamo se interesa Nochebuena a partir de unas conversaciones que tuvimos con Camila, donde nos presenta la idea de hacer una historia sobre la Navidad, sobre una familia que está pasando por un momento difícil en la Navidad y todas las relaciones familiares que se dan en torno a esta fecha. Sentimos que es un tema que no se ha explorado todavía en la cinematografía colombiana y que es un tema para grandes públicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.